En esta oportunidad vamos a ver cuál es el panorama en la ciudad de Juliaca donde se puede ver que mucha gente ha acudido a realizar sus compras hoy la población se está abasteciendo de los productos de primera necesidad vamos a ver cuál es el panorama en Juliaca a esta hora Retomando la transmisión para todos nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales nos encontramos en la plaza dominical de prácticamente el día de hoy como todos los domingos de esta plaza siempre hay bastante población que se suma a este sector para el exceso prácticamente el día de hoy hoy domingo 15 de enero 15 de enero es el panorama que a estas horas se puede observar donde básicamente se viene desarrollando esa medida y nosotros informándoles para todos nuestros amigos aquellos que todavía están con la incertidumbre de poder venir o no si ya pueden venir pueden venir a la dominical y puedan comprar todo es igual todos los precios son igual no ha subido nada todo está igual todo está igual amigos así es que todo el mundo se abastece todo el mundo se llama para esta forma puede ir de acelerar así es que para que seran no ha subido nada todo el mundo se va a hacer es que ya está entonces ¡Suscríbete! 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 Información que desarrollamos a través de la cruda que viene hasta donde nos permitan poder desarrollar esta transmisión 15 calanderos se llaman para un poquito rico, los calanderos Pero al momento ya, básicamente, todos pueden comprar, ¿no? Pueden comprar cebolla, un fin, todas las verduras que puedan querer el día de hoy Tómate, Gabriel, tómate Tómate, cebolla, tómate Tómate, cebolla, tómate Todo el precio está normal, ¿no? Es lo que nos indican que no hay variedad, no hay variedad Todo está super precio, super precio Tómate, Gabriel, tómate Tómate, Gabriel, tómate 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 ¿Cuántas horas de la mañana? Vamos a preguntar, vamos a preguntar No se preocupen, todo sea normal Lo que no hay es alfalfa Alfalfa no ha llegado ¡Suscríbete al canal! 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 Un programa que podemos informarles para todos nuestros amigos que nos vienen acompañándonos a través de nueva TV, bueno, en fin, existe el selfie, el selfie, bueno, vean. Ha subido, no? A cuánto, a cuánto? Claro, hay un porcentaje que viene igual y hay otros que lo suben, no? Tres soles, cincuenta, dos soles, cincuenta. Tomate está cuatro soles. Cuatro soles el tomate, cuatro soles el tomate, bueno, sí. Bueno, ese es el panorama que tiene el día de hoy, aquí en la ciudad, es Juliaca, capital de la integración andina. Bueno, lo que no se siente, no, bueno, la... El tráfico, el tráfico. Hay tráfico por esa zona, bueno, en fin, a ver, no hay... No hay semáforo, no hay un semáforo por ese sector. Es por eso que es el tráfico. Lamentablemente, eso es el panorama. El tráfico que se ve aquí, en este sector. Esta es la avenida Ferrocarril, no? Esta es la avenida Ferrocarril. Bueno, al parecer es una empresa de dorados, no? Entonces, me parece que ya el día de hoy estarán prestando sus cervezos. Pero bueno, ese es el panorama. Vosotros volvemos desde cualquier otro punto de la ciudad. Esto es Nueva TV Nacional. Gracias, gracias por acompañarnos. Hay que dar tres buenas semanas, no? Para que ingresen productos de primera necesidad. Dice David Ticón. Un sol más el tomate, no? Bueno, tres soles. Cuatro soles el tomate. Y bueno, eso es porque podemos informarles a todos nuestros amigos. Bueno, algunos no quieren pues aclarar, algunos sí, pero... Bueno, saludos a todos nuestros amigos que nos están acompañándonos en las redes sociales. Información que desarrollamos para todos nuestros amigos. Bueno, podemos desde cualquier otro punto de la ciudad. Ya volvemos. Gracias.